¡Ay! ¡Ay! Ay, ¿qué te pasa? Es que me asusté al verla. Ay, si tú ni que fuera el diablo. Pero, ¿qué le falta? ¿Qué dijiste? No, nada, nada. ¡Ay, Dios mío! Buenas noches. Ay, doña Clotilde, doña Clotilde, qué bueno que la encuentro. ¿Me podría hacer un favor? Sí, usted irá. Fíjese que necesito ir a un velorio. Ay, lo siento, pero no tengo ninguno. ¿Cómo dice? No, no, que yo no sé de ningún velorio. Últimamente me han estado fallando mucho las amistades. No, no, doña Clotilde, yo ya tengo un velorio. Entonces, ¿por qué anda buscando otro? ¿Yo? Sí, usted nos dijo que sentía necesidad de ir a un velorio. No, doña Clotilde. Tengo la obligación de ir a un velorio porque voy a cobrar una pequeña cantidad de dinero. ¿Usted cobra por ir a los velorios? ¡Por supuesto que no! ¿Entonces? Voy a cobrar ese dinero porque le presté dinero al difunto. Bueno, ¿sólo a usted se le ocurre prestarle dinero a un difunto? Doña Clotilde, se lo presté cuando todavía no estaba muerto. Ah, bueno, ahora sí suena, sí suena bien, eso sí. Y lo que voy a hacer es ver si la viuda me puede pagar ese dinero. Ah, claro, claro que sí. Oiga, doña Florinda, ¿y qué favor quiere que yo le haga? Ay, sí, de veras. Mire, pues, que de vez en cuando le eché un ojo a mi casa. Es que dejé ahí sola la popis. Claro que sí, doña Florinda, vaya sin cuidado. Muchísimas gracias, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Tenía que ser el chavo del ocho! A ver si otro día vas a asustar a otra persona. ¿Qué pasó? ¿Qué fueron esos gritos, chavo? Es que me asustó la bruja del 71. Ah, fue... Y eso no es todo, chavito. Que no sabes que por esta temporada se aparece mucho por aquí la llorona. ¿La llorona? Sí. Fíjate, fíjate, fíjate. La llorona, la que grita... ¡Ay, mis hijos! Que no sabes que sale de su tumba y empieza a caminar de un lado para otro, buscando una víctima. Y cuando la encuentra, saca su mano de calaca y la pone en el hombro de este. Y entonces... Entonces, entonces, entonces... Entonces, cuando el otro voltea, se va... Muy chistosita. Con qué queriendo asustarme, ¿no? No, si la asustada soy yo. Es que... Es que estoy solita en mi casa porque mi tía Florina se fue a un velorio y me ha dado muchísimo miedo. Pues el que le dio más miedo fue al chavo del ocho. Mina ya hasta le dio la garrotera. Bueno, pero se le quitó con un salpicón de agua. Eso ya lo sé y es lo que voy a hacer. Ay, a eso le llamo yo cobardía. Pobre chavo. Esto le pasa siempre, de todo se asusta. Lo bueno es que tú no, ¿verdad? No. ¿Qué pasó? Es que la mesa de la popis te puso la mano en el hombro y te asustaste, te dio la garrotera. Pero no fue a propósito. Eso es lo que dice siempre. No, ni cierto, de veras no fue a propósito. Yo mejor me voy para mi casa. Qué bueno, porque me falta, ¿qué haces? Yo también me voy. No, tú no, tú te quedas, ¿cómo? ¿Por qué? Chavo. ¿Qué tal si asustamos a la popis? ¿Cómo? Mira, nos ponemos una sábana y salimos como si fuéramos fantasmas, así. Yo me ponía que era un fantasma y que llegaba el que... ¡Pero yo pido la sábana! Dale, sí, sí. Bueno, yo voy a ir a mi casa a ver qué encuentro para disfrazarme. ¡No, no, no, no! ¡No! No, 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 no. Ay, 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 ay. Oiga, ¿qué no habría sido más razonable acostarse a dormir en una cama? Ay, no. No me lo vas a creer, Popis, pero... ¿Qué, qué, qué? Yo juraría haber visto a un fantasma. Ay, chanfle. ¿No vamos allá dentro de mi casa para que vea si no hay un fantasma ahí? ¿Qué, qué? ¿Yo, yo, yo, yo? Sí, por favor. Acá dentro de mi casa. Sí, sí, Popis, bueno. Ay, ay, ay. Yo sé que los fantasmas no existen, entonces... Ay, ¿qué te pasa? Que los fantasmas no existen, pero las brujas sí. Mira, Popis, mira, Popis. Hace rato, mira... Con su permiso, pero me voy a desmayar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Weil and de nuevo! ¡Uy! 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 ¿De parte de quién? Ay, 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 ay. Mire, me gusta perdonar. Chavo, ¿qué estás haciendo aquí? Chavo, ya le dio la garrotera. Lo bueno es que aquí tengo un poquito de agua, entonces con un salpiconcito de agua se le... ¡No, Popis! ¡Popis, soy yo! ¡Popis! Popis, ¿dónde estás? ¡Popis! Yo no sé cómo se pueden asustar de esas tonterías. Buenas noches. Buenas noches. ¡Chafle! ¿Pues ahora qué le pasó? Se desmayó. ¡Oh! ¡Pero qué nervios de gente! ¡¿Cómo se pueden desmayar?! Ahora voy a estirar a Doña Florinda. Buu, huh, 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 huh. Ya recordé quién eres. ¡Bú! ¡Bú! Te dije que ¡Bú! Ya te dio la garrotera Así ni chiste tiene Creo que otra vez me dio la garrotera ¿Dónde conseguiste esa máscara? Es mía, la tengo desde hace mucho Pues mejor quítatela No vaya a ser que me asuste y me vuelva a dar la garrotera ¿No te asusté? Pues claro que no Recuerda que el profesor nos ha dicho en la escuela Que los fantasmas no existen Y por lo tanto no tengo por qué asustar Te dije que te quitaras la máscara ¿Ya me la quité? Pues avisa Y ni me asusté mucho Pero hace rato cuando te dije lo de la llorona Sí te asustaste mucho Pues tampoco me asusté Porque ya parece que va a ser cierto Que va a haber un muerto que salga del suelo Y que te empiece a jalar los pantalones ¡Ay! ¡La llorona! ¿Qué? ¿Salió del suelo? Yo, mira niño Ahora sí que te voy a... Doña Rosasón Ya se sentado La verdad es que se asustan de todo Qué relajo echamos anoche, ¿verdad? Pues sí, pero ya doña Clotilde te quitó la máscara y ahora ya no van a tener con qué asustar. Pues te equivocas porque conseguí algo mejor para asustar. Mira. Mira. Mira.